Música Pues esta es otra canción de Psycho, es una versión de Heaven's Album de Black Tears que se llama Marco de Chaken Usquera y es una opción que hacemos nosotros que también la voy a tocar a ver si os gusta y si queréis aprender a tocarla Ajo Música Hau gertatzen zaidan ean, hobe itzu bain nintzan, bizitza bingatare geiango da Atzekabean idota, itzean nire de zioa, izin pelkoak nirekin, jongo, yo Música Izoztua etza itarima, ezin zentitu poza, existentzia hoa betz gaizo bata Lotan nire negarrak, eta hoi uzarkorrak, ez zentzi hotza, bingzi hotza Begietako tantek, haurtzen naute, bihotzura zua, balko, bentzor Balsan, balsan, bihotzura Música Depresión lagun bakarra, factura hua mai llaveada, emendigme tinko desagartu naido Balsan, 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 bihotzura Música 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 Música